¡Buenos días! ¿Dónde estamos? En el aeropuerto de Guadalajara, nada más vamos a disfrutar un placentero viaje a Hawái. ¿Qué pasa Sandy? ¿Estás lista? Pero por supuesto, desde hace una semana. Muy bien, y mira a ver esta maletita, ¿quién va por ahí? Miriam. Hola Miriam, ¿estás lista? Listísima, hermosa, estoy más que feliz de irme a Hawái. Muy bien, aloja, aloja, a ver ¿y quién está por acá? Dani, ¿estás listo? ¿A dónde vas? ¿Ya traes el traje de baño? Ya, lo trago aquí. A ver, a ver, listo y preparado. ¿Y por allá quién va? Vamos viendo. Germain. Hola. Hola. ¿Estás listo? ¿Para? No sé, a ver, platícame. ¿Para Hawái? Sí. Ya estoy listo. Muy bien. Estoy contento, pero lo que más me emociona es que el próximo año va a venir mucha gente con nosotros y los próximos años, así que quiero estar ahí. ¡Excelente! Después de nueve horas de vuelo, más cuatro de espera, más tres de vuelo, valió la pena. Hola. No, aloja. ¡Aloja! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!